Son 106.5 Bien, entonces, el dato de la población de España es de 46 millones Son 46 millones los españoles 46.1 podemos decir que son los españoles y dentro de 46.94 millones hay 50.000 trans Hay 50.000 trans A la mayoría de los 46 millones se lo está llevando el diablo Se lo está llevando el diablo a la mayoría de los 46 millones Pero el debate, ya ustedes saben cuál es en estos momentos Buenos días, Marilena Buen día, Julio Buen día a todos, compañeros y a ustedes miembros de la audiencia Muchas bendiciones Infinitas bendiciones para el día de hoy Comenzamos con nuestra solidaridad con la vicepresidente Raquel Peña por la muerte de un tío paterno el empresario José Manuel Peña Guillén conocido como Fito, nativo de Villa González y quien murió ayer siempre se lamenta la pérdida de un tío pero en el caso de la vicepresidente pues esto adquiere quizás un matiz especial porque ella viene de un fuerte duelo bueno, desde el 2019 que murió su padre, que murió su esposo y nada, de repente estas responsabilidades si bien ya ser vicepresidente una profesional que estaba muy activa en la vida académica en otras áreas pero no tanto en la actividad política partidista de repente, no solamente ser vicepresidente sino también estar a cargo del gabinete de salud en momentos de pandemia con fuerte crisis a nivel sanitario y a nivel económico el reto es grande son esos momentos que obligan como a guardar el dolor debajo de la alfombra para poder ser productivo y en estos momentos queremos ser solidaria con una extraordinaria mujer y profesional Raquel Peña por otro lado ¿qué está pasando en el CAE? el Centro de Atención Integral para la Discapacidad un centro extraordinario numerosos empleados no han cobrado el mes de enero se dice que podrían no cobrar tampoco febrero nadie les da una explicación y hay un ambiente de incertidumbre entre muchos de ellos porque no se sabe qué va a pasar con la institución ustedes recuerdan que desde antes de asumir en agosto ya se venía diciendo que los diferentes proyectos que se llevaban a cabo en el despacho de la primera dama iban a ser manejados por las instituciones que tuviesen que ver con esos temas a tratar entonces en el caso del Centro de Atención Integral para la Discapacidad se dice que tal institución no quiere hacerse cargo de eso que si mandaron la nómina tarde a Contraloría que si van a cerrar la institución eso yo lo descarto eso yo me imagino que es pura especulación y viene motivado de la falta de información ahora, el no pagarle en enero y que existe la posibilidad que en febrero no se lo va a pagar es un irrespeto un incumplimiento de los acuerdos laborales una falta de empatía imagínense en cualquier momento que usted no reciba el dinero acordado a cambio del trabajo que usted realiza mínimo en una jornada de ocho horas diarias en días laborables eso es un incumplimiento y una falta de empatía mucho más en momentos como estos de pandemia recordamos que estos centros que fue el principal proyecto del despacho de la primera dama cuando era doña Candy Montilla de Medina y rinden una labor extraordinaria a miles de familias con personas con autismo con parálisis cerebral con síndrome de Down en cuanto a la evaluación el diagnóstico y las terapias para estas personas era un vacío que había que llenar y estas instituciones que hay en Santo Domingo en Santiago en San Juan vinieron a llenar ese vacío lejos de retroceder lo que tenemos es que fortalecerlas ojalá que en el transcurso del programa podamos hablar con el director del CAI el doctor Moisés Taveras para que responda sobre qué ha pasado con estos empleados que no han podido cobrar en enero y cuál es el futuro de la institución esperemos poder conversar con él si no hoy en los próximos días porque esto es vital por otro lado el presidente Luis Abinader nombró una nueva directora de Gcine Mariana Vargas ella es una profesional del derecho especialista en derecho corporativo y en su perfil dice que ha colaborado en la elaboración y en la revisión de la ley de fomento a la actividad cinematográfica en todo esto yo creo que hay una una mezcla de de sensaciones y de lecturas lo primero hay una lectura política cuando hablamos de cine en la República Dominicana eso tiene un nombre y un apellido le gusta a usted o no le guste Leonel Fernández no importa si usted sea de la fuerza del pueblo que usted sea del PLD del PRN que esté contra lo de lo que sea esto hay que reconocerlo y lo han reconocido inclusive gente crítica al PLD y gente crítica al propio Leonel Fernández nunca olvidaré ese reconocimiento en el que estaban personas como Juan Basanta del PRD histórico PRMista ahora estaba Alfonso Rodríguez sumamente crítico y otros como Robert Pico creo que estaba Chil López haciendo un reconocimiento a la labor hecha por el doctor Leonel Fernández hoy hablamos de una si hoy hablamos de una industria del cine en el país se dele a su trabajo entonces hay una lectura política de esto porque Ivette Marichal estuvo desde el 2014 ella fue nombrada el 31 de diciembre del 2013 o sea comenzó en el 2014 es decir que estamos hablando como de 6 años al frente de esa institución y recordamos que durante la gestión de Danilo Medina esto se respetó se dejó intacto no se hicieron movimientos por un lado el pasado ministro de Hacienda Donald Guerrero hablaba de eliminar los incentivos pero esa área se respetó como un producto del doctor Leonel Fernández y algo importante para la actividad económica entonces Ivette Marichal estuvo desde un principio que comenzó comenzó sus gestiones el doctor Leonel Fernández muy cerca de él entonces ahora es destituido hay una lectura política hay una lectura económica también porque ustedes saben que hay muchos que dicen y que sigan los incentivos para la industria del cine y para qué el gobierno está perdiendo esos impuestos que dejan de pagar las industrias o sea esos incentivos hay que eliminarlos dicen algunos otros sin embargo entienden que ese dinero que aparentemente en principio deja de percibir el gobierno genera una actividad económica porque cuando se filma una película se demandan productos y servicios como los productos y servicios que demanda una ciudad alimentos bebidas transporte hospedaje ropa equipos energía eléctrica y esta actividad paga impuestos y al final se compensa lo dejado de pagar es el enfoque que tienen algunos lo interesante es que hasta ahora se ha promovido República Dominicana como destino de firmación atrayendo estas grandes producciones extranjeras y la producción local con los incentivos que hasta ahora ha ofrecido la ley estas dos áreas no son incompatibles armonizan y se puede promover y es lo que ha hecho Yvette Marichal en estos seis años promover la producción local y buscar atraer producciones internacionales entonces la incertidumbre que hay ahora es cuál será la línea de Mariana Vargas se va a privilegiar las producciones a nivel internacional o junto con esto se va a seguir promoviendo las producciones locales que viene como a democratizar los beneficios de la industria del cine porque permite que se puedan esparcir a mucho más sectores los ingresos que genera esta actividad hay tristeza porque Yvette Marichal hizo una excelente gestión en estos seis años logró armonizar los diferentes sectores de la industria y tenía además de ser una buena profesional unas excelentes relaciones humanas yo quise buscando ser objetiva conseguir opinión de diferentes actores de la industria y logré algunas informaciones cuando hablan del trabajo la gestión Yvette Marichal el balance es positivo todos coinciden que hizo un trabajo extraordinario para ser más concreta institucionalizó una oficina muy técnica la dejó formada me dicen el que sigue en este caso la que sigue ahora lo único que tiene que hacer es continuar y hacer cumplir la ley a menos que se decida variar la ley que es una de las incertidumbres está muy organizada trabajó en la promoción de la República Dominicana dice ella recibió la antorcha que le entregó Elis Pérez que estuvo al principio y la mantuvo bien y la llevó continuó ese trabajo y la llevó a una mejor posición logrando excelentes relaciones con protagonistas esenciales del industria del cine tanto de Estados Unidos como de Europa grandes monstruos en el mejor sentido de la palabra como Netflix que ha filmado varias producciones aquí en el país dicen también que jugó un rol vital en lo que tenía que ser como intermediaria de las diferentes instituciones que tienen que ver con la industria del cine ustedes saben que en un momento dado hubo distorsiones y había que ser la intermediaria por ejemplo entre la DGI y algunos productores que estaban haciendo las cosas no muy claras gracias a Dios esto quedó superado esto quedó en el pasado pero ahí me dicen que la DGCINE jugó junto a otros asesores un papel muy importante estandarizó los procesos se unificaron criterios me dicen algunos mantuvo la industria unida y esto es vital y fortaleció institucionalmente a DGCINE así que éxitos Mariana Vargas ojalá que se siga promoviendo tanto se aproveche la ley tanto para las producciones internacionales como locales y repito hay un poco de tristeza por despedir a una directora exitosa la incertidumbre de qué va a pasar ahora cuál es la línea de la nueva directora y la lectura política que se puede seguir interpretando y quiero terminar recordándole a Medio Ambiente al Ministerio de Medio Ambiente escúchame Marilena escúchame antes de pasar a lo de Medio Ambiente hay una pregunta de por qué la señora Vargas no se había juramentado porque ella fue nombrada el día 13 de de enero por qué no se había por qué no se había juramentado y además de mi parte no expresar la queja no sé cuál es el morbo de incluso de medios tradicionales al referirse a una sustitución que es natural a la que tiene derecho un presidente porque puede tener otros compromisos puede tener otros criterios puede sustituir dentro de lo que la ley le permite al funcionario que entienda eso no es problema ahora hablar de destitución que el presidente Abinader destituyó a Ibez Marichal ella hizo algo malo ahí todo lo que tú has contado ahí son cosas que fueron de avance entonces lo que el presidente Abinader hizo con ella fue sustituirla en base al criterio que él haya tenido pero sustituirla no destituirla porque la destitución tiene otras implicaciones en ese sentido cuando nombraron a Ibez Marichal Elis Pérez quedó como asesor en materia de industria cinematográfica del poder ejecutivo yo creo que la experiencia acumulada por Ibez Marichal se puede aprovechar si este gobierno lo entiende así en un momento dado yo le decía le comentaba a Eurico no veía una danza muy armoniosa entre Lonel y Abinader pero parece como que se han pisado los pies ya no están danzando con tanta armonía pero hubiese sido positivo mantener esa asesoría porque ese equipo que trabajó desde el día cero creando esta ley tiene una experiencia acumulada que esto no se puede perder y ahora vienen retos mayores porque se agrega lo de la pandemia entonces finalmente pedirle al ministro de agricultura pedirle al ministro de medio ambiente que hagan una campaña para convencer a los productores agrícolas que no hay manera de ser rentables en su actividad si destruyen recursos naturales como tierra agua aire todo lo verde es imposible son recursos que necesitan los productores agrícolas ministro de agricultura ministro de medio ambiente tienen que hacer una campaña para recordar que no se puede promover la actividad agrícola en este caso me refiero a la agrícola también la ganadería pero ese es otro tema la actividad agrícola en las áreas protegidas hubo una distorsión como se nombró en un momento dado Ángeles Tevez que fue ministro de agricultura como ministro de medio ambiente y él puso el semáforo en verde hay mucha confusión en este sentido y ahora me refiero a una denuncia específica que hace el centro para la conservación y el ecodesarrollo de la bahía de Samaná y su entorno ahora que todo el mundo va para Samaná para ir a ver a disfrutar de la observación de las ballenas bueno hay una gran amenaza y es que están desmontando mangles ya ustedes saben la importancia de los manglares como ecosistema para la biodiversidad para la protección de las costas entre otros muchos puntos lo están desmontando estos mangles para ampliar plantaciones de coco sembradas de manera ilegal en una área protegida como es esto es en la desembocadura de caño en la ceja en el parque nacional manglares de bajo yuna el centro de manera responsable hizo la denuncia y se comunicó con el viceministro de áreas protegidas y biodiversidad Federico Franco creo que organizaciones como estas y cuando un ambientalista hace una denuncia se convierte en aliado del ministerio de medio ambiente porque el ministerio de medio ambiente no puede estar supervisando tantos miles de kilómetros cuadrados de áreas protegidas estas denuncias son vitales y que se requiere ahora la respuesta del ministerio de medio ambiente vía el viceministro Federico Franco con esto concluyo Julio cambio y fuera somos